Otra mañana nublada ya está amaneciendo Tu madre está preocupada y afuera lloviendo Tu eres la sensación que yo jamás había sentido Eres mi inspiración, también eres mi gran motivo Píteme la luna y te la bajaré Pítelo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que yo no esté Pídele a tu madre un beso de los que le dejé Tatuados en el corazón Tu eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal, lucharé contra todo Ya nada es igual, ya no me siento solo Llegaste a sanar mi corazón roto Cada vez es más, mi amor, por ti estoy loco Azul Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero, te quiero, te quiero Lugar Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero y sin ti yo me muero Por ti todo daría, daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso que yo tanto le pedí Al mundo y a la suerte Eres tú mi ángel caído del cielo Eres tú mi ángel caído del cielo Y saber Y saber Que un día gris llegaste a mí Ojalá que nuestro amor se alternó Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna cuánto te quiero Esto sí es amor y amor del verdadero Juro quererte, yo juro amarte Te vi por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas de volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho y abrazarte fuerte Yo aquí estaré, estaré, estaré Para cuidarte y protegerte Azul Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero, te quiero, te quiero Luka Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero y sin ti yo me muero Otra mañana nublada ya está amaneciendo Tu madre está preocupada y afuera lloviendo Tu eres la sensación que yo jamás había sentido Eres mi inspiración, también eres mi gran motivo Pídeme la luna y te la bajaré Pide lo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que yo no esté Pídele a tu madre un beso de los que le dejé Tatuados en el corazón Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor por ti estoy loco Azul Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero, te quiero, te quiero Luka Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero y sin ti yo me muero Gordito, todo daría, daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso que yo tanto le pedí al mundo y a la suerte Eres tú, mi ángel, mi ángel caído del cielo Y saber Y saber Y saber Ser el mejor para ti Pero tú Y saber Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna cuánto te quiero Esto si es amor y amor del verdadero Yo juro quererte, yo juro amarte Te vi, por primera vez en ti Lo que es el amor, cuando te conocí Cuando te vi, por primera vez en ti Lo que es el amor, juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas de volver a verte Nadie nos va a separar, solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho y abrazarte fuerte Yo aquí estaré, estaré, estaré para cuidarte y protegerte Azul, eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú, porque te quiero, te quiero, te quiero Luka, eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú, porque te quiero y sin ti yo me muero Otra mañana nublada ya está amaneciendo Tu madre está preocupada y afuera lloviendo Tu eres la sensación que yo jamás había sentido Eres mi inspiración, también eres mi gran motivo Pídeme la luna y te la bajaré Pide lo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que yo no esté Pídele a tu madre un beso de los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar mi corazón roto Cada vez es más mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero, te quiero, te quiero Luka Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Porque todo daría, daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso que yo tanto le pedí Al mundo y a la suerte Eres tú mi ángel caído del cielo Eres tú mi ángel caído del cielo Cuánto te quiero Eso sí es amor y amor del verdadero Yo juro quererte Yo juro amarte Te vi por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te conocí Cuando te vi Solo la muerte Quiero besarte mucho y abrazarte fuerte Yo aquí estaré Yo aquí estaré Estaré, estaré, estaré Para cuidarte Y protegerte Y protegerte Azul Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Nunca Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tú eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Píteme la luna Y te la bajaré Pídele lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Oh, oh, oh Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero Le pedí al mundo Y a la suerte Eres tú Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Yo juro quererte Yo juro amarte Te vi Tienes ganas de volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte Que no besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Azul Eres mi cielo Mi cielo, mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero, te quiero Luka Eres mi cielo Mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tu eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Píteme la luna Y te la bajaré Pídele lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y saber Que un día Gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Se alternó Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Yo juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tu eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luna Y te la bajaré Pide lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y saber Y saber Que un día gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Sea eterno Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luzca Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana Nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tu eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Píteme la luna Y te la bajaré Pídele lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y saber Si un día Gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Se alternó Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez En ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez En ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios O la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Azul Otra mañana nublada Cuando llegue Contra el mal Lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y saber Si un día gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Se alternó Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Yo juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios O la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tu eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luna Y te la bajaré Pide lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y saber Y saber Cuánto te quiero Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luca Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana Nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Allá afuera lloviendo Tú eres la sensación Que yo jamás Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luz Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme la luz Pídeme lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue Cuando llegue el día Cuando llegue el día Contra el mal Lucharé contra el día Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Gordito todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú mi ángel Caído del cielo Y sabes Que un día gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Sea eterno Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuanto te quiero Esto si es amor Y amor del verdadero Juro quererte Yo juro amarte Te vi Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Tengo tantas ganas de volver a verte Nadie nos va a separar Nadie nos va a separar Solamente Dios Solo tú Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti Yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tu eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luna Y te la bajaré Pide lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto Le pedí Al mundo Y a la suerte Eres mi ángel Eres mi ángel Caído del cielo Eres mi ángel Y saber Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez En ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez En ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luca Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti Yo me muero Otra mañana Nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Allá afuera lloviendo Tú eres la sensación Que yo jamás Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídele a mi amor Pídele a tu madre Pídele a tu madre un beso Día contigo Y el último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luka Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y sabes Si un día gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Se alternó Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Juro tenerte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tú eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luna Y te la bajaré Pide lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Oh, oh, oh Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Gordito todo Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso El mejor para ti Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Pregúntale a la luna Yo juro Yo juro Yo juro Amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas de volver a verte Nadie Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho y abrazarte fuerte Yo aquí estaré Yo aquí estaré 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 Para cuidarte y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tu eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luna Y te la bajaré Pide lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Lugar Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Porque todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres mi ángel Eres mi ángel caído Juntos caminemos por el mundo entero Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna cuánto te quiero Esto si es amor y amor del verdadero Yo juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luca Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Quítame la luna y te la bajaré Pide lo que quieras Pide lo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que yo no esté Pidele a tu madre un beso de los que le dejé Tatuados en el corazón Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luca Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Por ti todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Que yo tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y sabes Si un día gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Se alternó Quiero ser El mejor para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuánto te quiero Esto sí es amor Y amor del verdadero Juro tenerte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti yo me muero Otra mañana Nublada Ya está amaneciendo Tu madre está preocupada Y afuera lloviendo Tú eres la sensación Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración Eres mi inspiración También eres mi gran motivo Pídeme la luna Y te la bajaré Pide lo que quieras Que te lo daré Cuando llegue el día De que yo no esté Pídele a tu madre Un beso De los que le dejé Tatuados en el corazón Tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día Contigo estaré Por ti moriré Y lucharé contra el mal Lucharé contra todo Ya nada es igual Ya no me siento solo Llegaste a sanar Mi corazón roto Cada vez es más Mi amor Por ti estoy loco Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luka Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Porque todo daría Daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso Eres todo eso que yo Tanto le pedí Al mundo Y a la suerte Eres tú Mi ángel Caído del cielo Y saber Y saber Y saber Si un día gris Llegaste a mí Ojalá que nuestro amor Se alternó Yo quiero Quiero ser El mejor Para ti Juntos caminemos Por el mundo entero Pregúntale a la luna Cuanto te quiero Esto si es amor Y amor del verdadero Juro quererte Yo juro amarte Te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Cuando te conocí Cuando te vi Por primera vez en ti Lo que es el amor Juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas De volver a verte Nadie nos va a separar Solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho Y abrazarte fuerte Yo aquí estaré 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 Para cuidarte Y protegerte Azul Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Te quiero Te quiero Luzca Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Y sin ti yo me muero Y sin ti yo me muero